Gracias. Bien, buenas tardes a todos, gracias por estar en esta conferencia de prensa. El día de hoy nos acompaña a Mauri Vergara Zatarain, presidente de Chivas. Mariano Varela, director deportivo de Chivas. Gracias. ¿Me la pongo? Vamos a dar tus palabras al final. Gracias. Bien, vamos a continuar con las palabras de Antonio Briseño. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.